La pregunta del millón de dólares es ¿Qué hago si volvía a caer? Obvio, levántate. A todos nos ha pasado en alguna ocasión. Yo creía que la Biblia había sido escrita para que creyéramos en Dios, pero cuando comencé a leerla y a entenderla, me di cuenta que fue escrita para demostrarnos que a pesar de nuestros pecados, Dios sigue creyendo en nosotros. Desde el inicio de las Escrituras tenemos personas en las cuales Dios confió. Por ejemplo, con Adán y con Eva, pero aún así ellos cometieron terribles errores, fracasos, tropiezos, pero el Señor permaneció fiel a sus promesas. Dios puso a Adán y Eva en un bello jardín y les hizo a su imagen y su semejanza. Podían conversar con Él como conversa con un amigo cada quien. Y sin embargo, Adán y Eva pecaron desobedeciendo el mandato del Señor. Aún así, el Señor permanece fiel a su alianza y los perdona. Noé fue bendecido y salvado del diluvio universal con toda su familia, pero esto no lo eximió de emborracharse hasta el punto de quedarse tirado en el suelo y desnudo. La palabra de Dios nos habla que Dios le perdona y permanece fiel también a su alianza. Abraham, destinado a ser el padre de la fe de todos los creyentes, no tuvo la fe necesaria para el cumplimiento de la profecía de Dios. Al ver que no quedaba embarazada Sara, su mujer, él tiene relaciones con Agar, su criada, para tener un hijo con ella. Pero aún así, Dios permanece fiel a su promesa y aún así le da el hijo con Sara, su esposa, que le había prometido. Moisés fue escogido por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud. El Señor lo saca con mano fuerte y poderosa en medio del terror, señales y prodigios. Mas sin embargo, por dudar, Moisés no entra a la tierra prometida, pero Dios permanece fiel a sus promesas y permite que el pueblo pueda entrar. ¿Y qué podemos hablar de David? Dios le libró de Goliat, le hizo rey de su pueblo y le prometió que un descendiente suyo sería el salvador del mundo. ¿Qué hizo David? Se acostó con la mujer de uno de sus soldados y lo mandó a matar. Pero Dios lo perdona y no retira su promesa. ¿Y qué hablar de Pedro? Después de jurar que nunca abandonaría a su Señor, lo vemos negándolo no una sino tres veces de la manera más vergonzosa. ¿Ves? No eres el único que ha caído, pero todos y cada uno de ellos, aunque cayeron, se levantaron. Y si ellos cayeron, tú también lo puedes hacer. La santidad no consiste en nunca caer, sino en levantarse una vez más y empezar de nuevo. Si debes llorar los pecados, llólaros, pero para no volver a cometerlos, el demonio te invita a pecar. El mismo que te dijo que no pasaría nada, el que te insinuó que no era pecado lo que harías, que no hacía falta, pero no habría problema. Es el mismo que te acusa y te señala. Te dice que no mereces perdón, que no eres digno de misericordia, pero tú no le creas y expulsalo de tu vida. Este mal espíritu utiliza medias verdades y mentiras para que tú no te arrepientas, que en efecto nadie es digno de la misericordia. Pero el perdón que Dios nos da es un don gratuito, que lo único que necesitas para recibirlo es arrepentimiento de corazón, para que él derrame raudales de gracia, raudales de misericordia. Te lo repito, el demonio te dirá que ya no tiene sentido, que no lo lograste, que no eres digno, que no puedes ni tienes lo necesario para seguir al Señor. Pero jamás, jamás le creas, jamás le prestes tus oídos. ¿Por qué? Porque no se trata de nunca pecar, se trata de que el Señor siempre, siempre, siempre tiene misericordia nueva cada mañana en nuestras vidas. Dios no quiere tu perfección, Dios quiere tu conversión. Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres.